Estas son algunas razones por la cual los hombres se alejan y después vuelven, así que presta atención porque en este video te los diré. Número 1. Te extraña, pero solamente para un rato. Los hombres que se alejan y después regresan a ti, solamente te buscan para una cosa, intimidad. Número 2. Se dio cuenta que ya lo estabas olvidando. Esta persona que es celosa y posesiva, al momento de darse cuenta que tú estás conversando con otra persona, entonces en ese momento él quiere regresar. Número 3. Es como un niño con su juguete. Él nunca quiere que tú te enamores de otra persona. Él quiere que tú siempre estés esperando para su amor, ya que si él ve que tú estás platicando o incluso mensajeando con alguien más, entonces es ahí cuando él aparece y te empieza a querer reconquistar. Número 4. Te necesita temporalmente. A este tipo de hombres no le interesa una relación sana y seria, ya que solamente quiere aprovecharse de ti y utilizarte en cualquier momento.